Las alarmas están encendidas. La Gerencia Regional de Salud viene tomando todas las precauciones del caso ante la llegada del equipo brasileño Sao Paulo, que enfrentará este miércoles a la Universidad César Vallejo en un encuentro por la Prelibertadores. Ellos vienen con dos médicos, el doctor Ayer y el doctor Sánchez. Ellos están plenamente revisados, ellos saben conscientemente de que esta es una emergencia global, pero igual vamos a coordinar con ellos a ver si es que ellos, supongo que si ellos han tenido algún síntoma de alguna de estas enfermedades, ellos deben haber inhibido de viajar. El personal de salud de La Gereza fumigó parte del Coliseo Gran Chimú y el Estadio Manciche, además de otras zonas aledañas, a fin de evitar que el zancudo Aedes a Yictis, que es el vector de la enfermedad del Zika, pueda propagar este mal. De tal manera que las personas que llegaran como hinchas del Sao Paulo de Brasil, al no tener contacto con el vector, no haya riesgo de que se produzca ningún contagio. Otro contingente médico recibió a los jugadores del equipo de fútbol brasileño, en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, donde corroboraron su estado de salud. En este momento, existe una mayor preocupación por la llegada a la ciudad de hinchas del equipo brasileño. En este momento tenemos a las brigadas del Centro de Salud de Huanchaco, dos ambulancias y dos ambulancias del SAMU, que están en este momento controlando la llegada de los pasajeros, incluyendo la delegación de deportistas de Sao Paulo. El Zika afecta principalmente a las madres gestantes, en cuyos bebés produce cuadros de microcefalia. En La Libertad existen 30.000 mujeres gestantes por año y el 70% de ellas se encuentran en la zona costera.